En la calle. Las dos y nueve minutos de la tarde, casi las dos y diez minutos de la tarde, les damos la bienvenida al rector de la Universidad de los Andes, la ULA, el profesor Mario Bonucci Rossini. Bienvenido, gracias por acompañarnos, profesor. Muchísimas gracias, Vanessa. Siempre es un placer poderles atender. Un saludo muy cordial desde Mérida, desde los Andes venezolanos, desde la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias por atendernos, rector. Le queremos preguntar en primer lugar, recordar, cuál es el estatus del proceso electoral que estaba previsto que se realizara en la ULA. Sí, sí, sí. Me gustaría hacer un poco de historia. Cómo no, profesor, adelante. Disculpe usted. La Universidad Central, una de sus autoridades, llegó a un acuerdo con la ministra de Educación Universitaria del momento. Eso fue una noticia pública. Ellos elaboraron un reglamento transitorio con el cual pudieron hacer un proceso electoral. Y el proceso se realizó, a ver, con cualquier cantidad de problemas que podamos ver, pero fue exitoso y eso permitió renovar las autoridades de la Universidad Central. En esa misma dirección caminamos la Universidad de Carabobo y la Universidad de los Andes, redactando un reglamento transitorio prácticamente idéntico al de la Universidad Central. La Universidad de Carabobo realizó su llamado a elecciones. Lamentablemente hubo algunas impugnaciones y fue suspendido el proceso. Nosotros en la Universidad de los Andes ya habíamos iniciado el proceso de construcción de este reglamento transitorio. Lo iniciamos haciendo un proyecto de factibilidad para demostrar que en términos de nuestra autonomía universitaria podíamos hacer este proceso electoral. Concluido esta fase, hicimos una consulta al claustro originario para medir la opinión si estaban de acuerdo en que nosotros incrementáramos los universos electorales, vale decir, los sectores de electores, incorporando a empleados y a obreros. Efectivamente, el 70 y algo por ciento, no recuerdo muy bien la cifra, pero era superior al 70 por ciento, opinó que sí, que era prudente hacer esa reforma. Y en ese sentido, redactamos un reglamento, repito, prácticamente igual que el de la Universidad Central de Venezuela, con los mismos porcentajes de participación. El proceso electoral se llamó, se inscribieron las candidaturas, había candidatos a todos los cargos, autoridades rectorales. Debo señalar en este punto que hasta el rector tenía sus propias preferencias electorales. Claro. Porque el rector siempre ha defendido la tesis de que debe haber elecciones, y ya te voy a explicar un poco por qué. Y tampoco era candidato a la reelección, pues, ¿no? Yo soy contrario a la reelección. Entonces, lamentablemente, el 21 de marzo nos enteramos. Ah, bueno, mientras estábamos elaborando el reglamento transitorio, un profesor jubilado hace, introduce un amparo constitucional en la sala electoral, solicitando la inclusión de los profesores jubilados en la asamblea de facultad. Vale decir, que los profesores jubilados puedan votar para decano, y por supuesto, que puedan ser electos como decano. Ok. Esto lo prohíbe la ley de universidades de manera pacífica. Todas las elecciones en nuestras universidades autónomas se han desarrollado de la misma manera. Los profesores jubilados pueden ser candidatos a autoridad rectoral y pueden, digamos, y son electores para, digamos, lo que llaman en Caracas la cuarteta electoral, o sea, que es el rector, vicerector y secretario. O sea, no hicimos nada distinto a la universidad central. En la universidad central, los profesores jubilados votaron solamente para la asignación de rector, vicerectores y secretarios. Y el 21 de marzo recibimos la noticia de que las elecciones eran suspendidas. ¿Qué ha pasado desde el 21 de marzo hasta esta fecha, rector? Entonces, teníamos solamente una pantalla que hablaban que habían cambiado el recurso del profesor de amparo constitucional a un recurso contencioso electoral con una medida cautelar. No teníamos sentencia, no teníamos ningún elemento que nos permitiera defendernos. No conocíamos los elementos de convicción que llevaron a los jueces, digamos, a la sala a cambiar el recurso que introduce el profesor. Pasó un tiempo relativamente largo. Estoy hablando del 21 de marzo. Estamos a dos meses. Estamos en mayo, estamos a dos meses. Y hace aproximadamente tres semanas, cuatro semanas, recibimos la notificación por parte de la sala electoral a través de uno de los tribunales de Mérida. Ahora sí tenemos el recurso. Ya lo respondimos. ¿Qué notificación les hicieron formalmente de los elementos de convicción para suspender las elecciones? Exacto. Ellos plantean ahí sus elementos y nosotros ya hicimos oposición a la medida. Ya se introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia, en la sala electoral. Y estamos a la espera de que ellos puedan responder porque lo que están decidiendo ellos en este momento es la medida cautelar, vale decir, no han entrado a discutir el fondo de la materia. Y me gustaría explicar, Vanessa... Rector, una precisión. Dos y dieciséis minutos. Conversamos con el rector de la Universidad de Los Andes, el profesor Mario Bonucci, a propósito de la suspensión en las elecciones. ¿Siguen suspendidas entonces por tiempo indefinido? Siguen suspendidas hasta que nosotros tengamos la respuesta. Por eso es que nosotros queremos tener una respuesta lo más pronto posible. Yo soy de los que cree que debe haber elecciones y más aún. Este proceso electoral que nosotros empezamos a desarrollar muestra que tengo cosas que tanto muchos como yo pensamos igual, que tenemos la razón. Fíjense que cuando hay un proceso electoral, las generaciones jóvenes se interesan en el proceso, reflexionan sobre conceptos que son básicos y trascendientes para la universidad, como el de autonomía, como democracia, como participación. Claro. La misma contienda electoral hace que algunos candidatos digan, mira, esto está malo, esto hay que corregirlo, esto hay que profundizarlo. Y tienen nuevas ideas y nuevos proyectos. Ahora bien, mientras no haya un proceso electoral, yo siento que este proceso de reflexión se vuelve cada vez más débil. Y cada vez tenemos menos personas jóvenes que estén dispuestas a conducir la universidad. Soy de los que cree que en este momento un proceso electoral no va a hacer diferencia en cuanto al presupuesto que nos van a asignar, porque siempre lo he dicho, y en tu programa también de manera reiterada, que hay una política presupuestaria no escrita, según la cual hoy no tenemos un acoso, pero por cada 100 bolívares que nosotros solicitamos apenas recibimos 4 bolívares. Y esa es una realidad. Y yo no creo que vaya a cambiar mucho, como tampoco creo que vaya a cambiar el tema de los salarios de miseria que recibimos. Pero sí creo que va a cambiar de calidad los puntos de vista que puedan tener otras personas. Nosotros estamos consolidando un proyecto de generación de recursos a través de ofrecer por áreas específicas asesorías, servicios y capacitación. Iniciamos con café, tenemos lo que hemos denominado portafolio café, donde le ofrecemos al productor del café cualquier asesoría, repito, capacitación o servicio en toda la cadena de valor del café. Desde el momento que usted toma la decisión de sembrar, podemos ayudarle con derecho agrario o hacerle un estudio de suelo, podemos ayudarle en cualquier parte del procesamiento del café, hasta, digamos, la percepción sensorial del café. Usted quiere exportar café a Europa, ¿cuál es el sabor del café que le gustan los europeos? ¿Cuál es el sabor del café que le gustan los japoneses? ¿O cuáles son las condiciones? Por ejemplo, la Comunidad Europea exige que el café sea sembrado, cosechado bajo sombra por el tema de no talar árboles. Claro. Profesor, pero antes de irnos a la oferta de servicios, lo que está haciendo la ULA también para la consecución, la generación de recursos, algunas precisiones sobre las elecciones siguen suspendidas por tiempo indefinido. Ustedes introdujeron este recurso. ¿En cuánto tiempo deberían tener respuesta? Mira, nosotros deberíamos tener respuesta de una manera rápida. Hay unos lapsos que no manejo en este momento, pero son lapsos que están computados en día, en el que la sala electoral debería responder. Ahora, el sistema es más o menos lento, porque la sala comisiona a un tribunal en Mérida para la notificación. Cuando esté notificada la universidad, la comisión electoral y el impugnante, y que esas notificaciones reposen en el expediente en Caracas, es cuando la sala debería entrar a decidir sobre la oposición que estamos haciendo en cuanto al recurso cautelar. Pero no conforme con que estamos oponiéndonos a la decisión, yo tuve una reunión muy cordial, muy amena, con la ministra de Educación Universitaria, en el cual le hice el mismo planteamiento. ¿Cuándo conversó con la ministra? ¿Rector? Hace aproximadamente tres semanas. ¿Y que acordaron que salió de esa conversación? En esa conversación, yo le digo a la ministra, ministra, es un hecho público y notorio, que una autoridad de la Universidad Central de Venezuela conversó, llegó a acuerdos con la anterior ministra, que en paz descanse, la profesora Tivisa y Lucena, y llegaron a acuerdos. Y ese acuerdo se tradujo en un reglamento transitorio a donde hubo concesiones de parte y parte. ¿Y qué le proponen? El planteamiento y el planteamiento que yo le hago a la ministra, bueno, así como una autoridad conversó con la ministra de aquel momento, yo quiero conversar y llegar a acuerdos con usted, ministra. La ministra, muy atentamente, me dijo, mire, le voy a responder cómo responden los embajadores, los diplomáticos. He tomado debida nota de su comentario. Claro, no pasó nada más a partir de allí. No, le planteé los argumentos a la señora ministra sobre el por qué debe haber un proceso de renovación de autoridades, porque es necesario para la salud en nuestra universidad desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de esas visiones del mundo que debe privar en nuestras instituciones. ¿Cuántos años tiene usted ya al frente, rector? Ya llevo 15 años y ya pronto voy a cumplir 16 años en el cargo. Yo creo que esta es una situación que no ha debido producirse, pero bueno, lamentablemente las circunstancias nos han llevado hasta este punto. ¿Qué otras acciones van a tomar en esta dirección, rector, además de este recurso que introdujeron y de esta conversación con la ministra? Lo otro es que le estamos diciendo a la comunidad universitaria que se sume a estos mecanismos de conversación con dirigentes del gobierno para que nos permitan materializar este proceso electoral, porque queremos elecciones. O sea, el rector y cabeza de la universidad quiere que haya un proceso de renovación. Y repito, no soy candidato a la reelección, ni siquiera soy candidato a la junta de condominio donde vivo. Bueno, después de casi 16 años en el cargo, lo entendemos. Rector, entonces, ¿ustedes esperarían que esto se pueda resolver en cuánto tiempo? Porque por lo que nos dice, es la medida cautelar, es el recurso del profesor, es el reglamento, es decir, hay varias cosas en cola allí por decidir. Mira, no tenemos, digamos, a ver, la Asociación Venezolana de Rectores introdujo en el año 2010, si mal recuerdo, introdujo un recurso de nulidad de un artículo de la Ley Orgánica de Educación con una medida cautelar donde nosotros pedíamos que por favor nos permitieran hacer elecciones. 10, 11 años después nos responden este recurso de nulidad. Por supuesto, lo que nosotros no queremos es que esta oposición que nosotros estamos haciendo, como se dice coloquialmente, duerma el sueño de los justos. No queremos una respuesta lo más rápido posible. Y creo que el hecho de que comunicadores sociales importantes como tú, que estén entrevistando a la Universidad de los Andes y donde nosotros estemos fijando postura, está diciéndole al país y al mismo tribunal queremos un proceso electoral tal como lo hemos planificado, tal como lo planificó la Universidad Central. Porque lo primero que preguntamos... El reglamento está listo, rector, el reglamento para las elecciones en la ULA está listo ya para hacer elecciones mañana, si fuese el caso. No solo listo, es que hubo reglamento y hay reglamento. Hubo convocatoria y la convocatoria fue suspendida, pero además hubo inscripción de candidatos. Estábamos en plena campaña electoral. ¿Se mantendrían esas candidaturas? No se sabe. Bueno, eso sí, yo no lo sé. Depende de cada quien que se haya lanzado. Pero quería comentarte lo injusto de la situación y es que uno se pregunta, si hubo elección en la Universidad Central de Venezuela, ¿por qué no lo va a haber en la Universidad de los Andes o en la Universidad de Carabobo, cuando nosotros el reglamento transitorio que aprobamos es prácticamente el mismo de la Universidad Central? Y en segundo lugar, no entendemos la decisión de la sala electoral porque el profesor lo que estaba impugnando era el proyecto de reglamento que no se había aprobado en ese momento. Vale decir que cuando se entrara a analizar la impugnación había que desestimarla porque correspondía a una decisión del Consejo Universitario. Pero por otra parte, las cosas que uno le parece que uno no entiende es porque el profesor, en vez de acudir a la sala electoral, ¿por qué no acudió al Consejo Universitario y pedir directamente al Consejo Universitario por la vía de reconsideración la modificación del reglamento transitorio que nosotros estábamos aprobando en ese momento? Entonces, estas situaciones nos muestran digamos que hay injusticia en el tema y que no estamos siendo tratados como iguales. Profesor, son las 2 y 26 minutos, nos quedan apenas 3 minutos y no queremos dejar de hablar de todo lo que están haciendo por la autogestión a partir de ese déficit bárbaro que nos está comentando que de cada 100 bolívares que piden, que solicitan, les entregan 4. Están ofreciendo servicios para productores de café. ¿Qué más? Mira, ya tenemos listo el portafuelo de café y ya organizamos un primer congreso internacional del café en el que tuvimos la presencia incluso de Costa Rica, de Colombia, de Brasil y fue una actividad bastante exitosa que nos permitió ser un referente nacional en el tema café. Estamos terminando ahorita, estamos elaborando ya casi por terminar el portafolio cacao en el que también nosotros tenemos cualquier cantidad de centros de investigación, laboratorios que le pueden brindar servicio a los productores del cacao. Luego pasaremos al portafolio agroalimentario, así hasta llegar al portafolio metalmecánica. Pero nosotros como universitarios estamos mostrando a una institución que a través del conocimiento que es donde nosotros, digamos, somos fuertes, podemos generar algunos recursos que resuelven el problema de presupuestario. ¿Cuánto se puede generar por esta vía? ¿Qué tanto puede impactar lo que se pueda generar por esta vía? Fíjate, el impacto que produce con esta vía es que laboratorios, centros de investigación, grupos de investigación, profesores, expertos, reciben algunos recursos para poder comprar consumibles, consumibles, repotenciar equipos y son espacios donde conviven estudiantes de pregrado, de posgrado, investigadores y esa es una de las razones por las cuales la Universidad de Los Andes sigue apareciendo en los rankings internacionales dentro del país, dentro de los primeros lugares, cada vez más lejos en el concierto latinoamericano, pero siempre estamos de primero, de segundo, tercero, cuarto o quinto, pero siempre estamos en los primeros cinco lugares en todos los rankings internacionales como el Cuacarelli, el QS Ranking, el PHE, CIMAGO, cualquiera de estos rankings usted va a apreciar que la Universidad de Los Andes, una universidad de provincia sin presupuesto, con salario de miseria, sigue todavía con las puertas abiertas, sigue viva, fluyendo, como digo yo, herida, pero sigue viva, y todo ello se debe a qué puede preguntarse la gente, se debe a estas 12.000 personas que hacemos vida en nuestra universidad, 12.000 personas entre jubilados y activos que con el segundo empleo están pagando el transporte para llegar al trabajo, o ese profesor jubilado que recibe una remesa de su hijo seguramente está pagando el Internet con el que dicta clases no presenciales, vale decir, el esfuerzo de los profesores, de los empleados, de los obreros, es lo que mantiene abierta esta universidad, y por supuesto la paciencia y tolerancia que han tenido los estudiantes porque han empezado a entender que este es otro país, esta es otra universidad, y que necesariamente ellos tienen que arruinar el hombro para poder mantener esta universidad abierta. A pesar de todos los problemas que tenemos, Vanessa, no hemos cerrado ni una sola carrera, ni una opción, ni una mención. Tenemos problemas graves, por ejemplo, hay licenciaturas en educación donde apenas dos estudiantes tocan la puerta, sobre todo en la ciencia básica, pero vemos carreras con idiomas modernos que ha tenido un repunte impresionante. Debo señalar que entre el año 2016 y 2021 nosotros perdimos el 65% de la matrícula, pasamos de 43.000 a 13.000 estudiantes, pero ya la hemos ido recuperando paulatinamente. Para fines del año 2024 estamos esperando llegar a 20.000 estudiantes, pero que todavía no se acercan ni a la mitad de lo que teníamos en el año 2016. Pero cada vez hay más entusiasmo. Es una universidad que está viva. Acabamos de realizar el primer congreso nacional. Profesor, estamos pasados de tiempo. Sí, yo lo sé, Vanessa. Pero simplemente quiero agradecerte a ti, a todos los medios de comunicaciones que nos permiten como universidad autónoma, plural, democrática, visibilizar estos grandes problemas y visibilizar a una institución que está anotada, que apunta todos sus esfuerzos en la construcción de un mejor país. Muchísimas gracias, profesor, y siempre bienvenido. Despedimos corriendo al rector de la Universidad de Los Andes, el profesor Mario Bonucci Rosínimo.